Y miren este domo, este domo bajo el agua me encanta, lo le dieron la forma esférica, hermosa, mira esto, mira esto Y luego creo que es solo para granja de slimes o no sé si Soy bobo Soy bobo Miren esto, está en medio del hielo, tiene un mega faro ahí Y miren este domo, este domo bajo el agua me encanta, lo le dieron la forma esférica, hermosa, mira esto, mira esto Y luego creo que es solo para granja de slimes o no sé si tienen preparado a hacer algo Pero pues es un chum de slime, no sé si es casualidad o pues lo hicieron a propósito para framear de slimes No sé si tengo mucha respiración y bajé igual Miren esto Ahí todavía tengo respiración, miren, chequense esto A ver Checate esto también Qué granjita, bueno te iba a decir granjita de ahogados pero no Este faro aquí es como su casa, tienen ahí un chorro de cosas Es como una casa medio futurista pero con el jingle jack, miren eso Blanco y negro y su jardincito ahí Estoy ahogando Sus plantitas de aquí de caña Y luego esta mega granja de mobs Que ayer yo vine a la base La encontré con mantien y está en construcción Pero ya está toda terminada y como que le subieron ahí Pero miren la protección que tienen, toda esta protección que tienen Entonces esos bloques son bloques de protección de 10 De 10 Y luego está esto que arriba, no sé qué sea Un mob switch maybe O no sé qué quieren hacer aquí Porque bloques de redstone no tengo ni idea Pero es una base hermosa La verdad que pocas bases miras así ¿Entraste? ¿Entró? 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 ¡Ojito! ¡Ah! Es hermoso, men Siempre hay un lugar donde meterse Es hermoso Oye, espera, y aquí puedo jugar así, men A ver Sí, sí, sí Miren esto Oh no, pero mejor juega así Es hermosa la cúpula por dentro, eh Oigan, ¿de quién se da esta casa en Bowcraft? Por favor Que me haga un house tour completo, eh Miren esto Oigan, también quiere decir que mi internet ha estado fallendo un chorro esta semana Y por eso no ha habido directos Bueno, se ha intentado hacer, pero va muy mal Pero ya pronto estaré haciendo cuando se mejore Y por un momento voy a estar grabando así fuera directo Y subiendo clips Arriba es lo único que se puede romper Nos colamos Nos colamos Nos colamos a la casa, men Nada ¿Puedo romper algo de aquí? No traigo H Tenemos mesa Men, qué buena Esto es como una granja de pesca, ¿no? Granja de pesca, ¿o qué es esto? No, 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 no Se puede matar No, 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 no ¿Ah, sí? Va ¿Pero cómo? ¿Secuestro gato? Se va a ahogarme Perimos negrito o algo así Pero es que para sacarlo va a estar difícil Porque no puedes ni poner bote, ¿no? No ¿Tienes Hilo? Con hilo ya lo puedo crecer No Hay que ver si aparecen arañas acá Me nos colamos a la casa O sea, si la piso Ah, si la piso se abre Dale, dale Debemos Cerrar con Cristal Para que Tapen la Entrada Me nos colamos Qué grande el tipo este De seguidor Creo Pues está ahí en el stream y vino Un saludito Sí, mira esto Mira esto ¿Puedo romper? No No, aquí deben Esta cúpula la deben Tener súper protegida ¿Algún bloque del piso? Si me dejan poner el barco Maybe entro No No Tipo asset Gatito Te vamos a sequestrar Gatito Eh Eh Si Si Ahí A ver Haz un bug Ok Cuarto de Leonardo Pregúntate Mico Si Son varias personas No Aquí van a tener Todo protegidísimo Al menos de que Me bugué aquí Me bugué y entre No Imposible Tiene Tiene súper protegido Todo Tiene súper protegido Eh ¿Por qué no brincas bien? Sí Sí Leonardo Leonardo Dou Men Solo porque no tengo telaraña Men Opa ¿Cómo salimos ahora? ¿Por dónde mismo? Por acá Delto Tontos Que las botas Trengan la mierda Y Voy al Spawn Hoy Y peleamos H Jajajajajajajaja Ay Mi patita Ay Mi patita Ay, mi patita Ay, 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 ay Uff Si me sentí ya muertísimo, eh Oh, si dije ya Gigi's, adiós, bye Bye, ah, mira Oye, escuché algo, eh No la dudo y me desconecto En combate no Gracias Ahí mejor me Como esto y listo Se está reparando Todo lo demás, menos las botas por ahorita Entonces si debo agarrar un montonazo de quarks Pues se comen esto conmigo, eh Por no tener una granja de Xpercilla Es el del tour Los que se empezaron a pelear Sigueme Netherite tiene Xray Igual no ando buscando nederita Están todos reparando mis picos Es grande A ver Ah, solo es uno Gracias Grande, eh La verdad que es grande Como al armor ya casi queda Son, no, son Soy bobo Soy bobo Soy bobo Salimos de esta Salimos de esta Salimos de esta Va, 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 va No, no No, 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 no Va, 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 va Nos lo hacemos, nos lo hacemos Ah, nice What? No sé qué pasó, pero me sirve Hacks Ai Ai Uy Ai, 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 ai Es que no traigo comida, si no, si me animo Oof Creo que me gana, eh ¿Traigo totem en la mano? Uy, si traigo totem Cuanto? Cuanto?